Música Tigre farandulero, figurín de carnaval Ya te sacaron el cuero, se acabó tu payasá Tigre farandulero, figurín de carnaval Ya te sacaron el cuero, se acabó tu payasá ¡Ay, se le murió! ¡Ay, se le murió! ¡Ay, se le murió! ¡Ay, se le murió! ¡Ana! 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 Que no llegue, que no llegue del martes a la madrugá Porque se muere, se muere, Joselito Carnaval Que no llegue, que no llegue del martes a la madrugá Porque se muere, se muere, Joselito Carnaval ¡Ay, se le murió! ¡Ay, se le murió! ¡Ay, se le murió! ¡Ay, se le murió! ¡Ana! ¡Ana! Corre, 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 porastero, monopupo guayabero Como eres, morisquetero, saca presa del caldero Corre, corre, forastero, mono, pupo, guayabero Como eres morisquetero, saca presa del calderón ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¿Y pa' qué más? ¡Ay, ay, ay! Danza del garabato, marimón de capuchón Mejor que me mate el callo y no que se acabe el ron Danza del garabato, marimón de capuchón Mejor que me mate el callo y no que se acabe el ron ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! Bueno, y este cuero del tigre lo paseamos de tapete en la casa de Julio Alandete Marciano Puche, Pedro Arroyo, Jesús Torre Nubajil, Mariel Castillo, Jorge Ollo Y rematamos donde el tigre viejo, el torco asa Ja, 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 ja Gracias por ver el video